¿Quién es Dani Alves? Dani Alves es un futbolista brasileño que ahora juega en México, pero que hasta hace poquito jugó en el Barcelona. ¿Y qué pasó con Dani Alves? Tuvo que declarar en una comisaría en Barcelona y quedó detenido. Lo acusan de abuso sexual o de agresión sexual a una joven en un boliche, en una fiesta de fin de año, el 30 de diciembre, allí en Barcelona. Y ahora lo trasladaron a la sede judicial porque tiene que prestar declaración ante el juez. Déjame que ampliamos con Facundo Bataglio, que es periodista, que está allí, en la hermosa ciudad catalana. Facundo, soy Luis Novalesio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Para vos, para toda la gente, el gusto de poder dialogar contigo. Bien. Recién mi compañero Juan Pablo Zanotto daba cuenta de la primera información. ¿Nos actualizás? Sí. Bien. Dani Alves, luego del Mundial de Qatar, donde Argentina se consagró campeón, pasó por Barcelona, donde tiene su segunda residencia, donde vivió más de 10 años, y decidió asistir en la zona alta, en la bellísima diagonal de Barcelona, a la discoteca Sutton. Sutton es una discoteca muy conocida por las apariciones de Piqué, de Puyol, de varios jugadores de primera línea, que tienen como un trato especial los deportistas, porque es de uso frecuente en la noche. Bueno, allí, el 30 de diciembre, una joven denuncia, que ha sido manoseada por Dani Alves, entonces, se elevó la denuncia, se trasladó al Hospital Clinic, que es el hospital público principal de la ciudad de Barcelona, donde se hizo la revisión correspondiente. Dos días después, el primero de enero, radicó la denuncia en la comisaría de las Cortes. Las Cortes es el barrio donde está el Camp Nou, en el alto de Barcelona, muy cerquita al estadio, y bueno, los mozos de escuadra, que es la policía catalana, más allá de la Guardia Civil o la Policía Nacional, Cataluña tiene su propia policía, decidió investigar el caso, y se lo citó al día de hoy, sobre las 10 de la mañana, por aquí, 6 de la mañana es Argentina, 10 de la mañana España, a Dani Alves a tomar declaración en la comisaría de las Cortes, y después ha sido trasladado a la unidad judicial, camino al aeropuerto, sobre la Gran Vía, entre el final de Barcelona y el principio de Hospitalet, que fue lo que tomó carácter noticioso amplio, porque ya venía siendo la noticia, ya lo habían anunciado ayer en Radio COPE de España, que iba a ser citado a declarar, es más, pusieron, Dani Alves ha sido fichado por la Policía Nacional, por los mozos de escuadra, y tiene que tomar declaración. Entonces dieron como ese primer preanuncio, pero lo que tomó carácter de notoriedad más, es que trasladado desde la unidad judicial de las Cortes, hasta el Palacio de Justicia, fue en un móvil policial, y no le permitieron ser trasladado en su propio coche. Entonces ahí ya aparecieron las primeras imágenes de Dani Alves detenido, y fue lo que se viralizó la denuncia. Ya se venía manejando desde un tiempo a esta parte, que iba a ser citado a declarar, de presunto delito de agresión sexual, porque la joven indica que Dani Alves manoseó sus partes íntimas la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. Facundo, de acuerdo a las normas procesales habituales de los temperamentos de los jueces, ¿qué imaginas? ¿A un Dani Alves que continúe detenido, o crees que después de esta declaración y en esta Alcaidía, donde fue trasladado, quedará en libertad? Se estima que quedará en libertad porque es un personaje público, porque tiene que tomar sus entrenamientos, y mientras se investigue y esté procesado, tiene como dar con su paradero. No es una persona donde no se le conozca el paradero, por eso hay tranquilidad, tranquilidad por parte de la justicia, por lo cual Dani Alves podría volver a México, a su club Pumas, donde está desempeñándose actualmente, a seguir con su contrato por este profesional, y cada vez que la justicia lo necesite, hay ocho horas, el vuelo entre México y Barcelona será trasladado para seguir con la investigación. Es lo más probable de lo que están manejando las fuentes aquí. Bien. ¿Algo más que creas que debamos saber, Facundo? Que la policía lo intervino, activó el protocolo de la noche y de los delitos que ocurren en la noche en España, en Barcelona, precisamente, que están investigando el poder judicial con los mozos de escuadra. Los mozos de escuadra son muy, muy respetados dentro de Barcelona. Se lo tomaron con una inmediatez, con urgencia. Hicieron todos los pasos bien. La joven denunciante fue al hospital clínico, fue a la policía, radicó la denuncia, pidieron cámaras de seguridad, investigaron. Dani Alves constató que estuvo presente esa noche, que estuvo con amigos, disfrutando. Dice que él, como testigo, dijo que no invadió el espacio íntimo de ninguna persona y que se pone a completa disposición de los jueces para la investigación. Gracias, Facundo. Muy amable. Volveremos a Barcelona cuando vos lo indiques. Por favor, un abrazo. Que sigas bien. De Barcelona...